... Bueno, ya tengo aquí sentado, no muy cerca, está un poco en el otro lado del sillón. Ah, Domingo Rivero, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí de reinicio. ¿De reinicio con ganas o no? Sí, hombre, siempre con ganas. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos, espera a ver si sale bien, pero un segundo. A ver, a ver. Estoy oyendo, si no me equivoco, en las aves. Las aves más escandalosas que hay en Canarias. A ver, estamos hablando de las pardelas. Es decir, cuando vienen a las costas a reproducirse, que son unas escandalosas por las noches, sobre todo ese ruido. Ese sonido que, si no la conoces bien, que llega a asustar, ¿no? Porque es un sonido, no sé si se escuchó bien. Muy característico, se escuchó perfecto. Vale, pues por eso digo que es un sonido que, la verdad, los canarios tenemos que amar, porque es así. Sí, pero por desgracia hoy voy a hablar de una de las amenazas, de una de las otras amenazas que sufre una de las aves más importantes de Canarias. Ahí estamos viendo imágenes, qué bonitas. Es la contaminación por plásticos, por desgracia, no solo afecta a los peces, sino también a las aves marinas. Y una de las que están ahora mismo más perjudicadas es la pardela cenicienta. Pues la pardela cenicienta es muy importante. Está muy bien que lo recuerdes, porque parece que solamente se perjudica el tema de los peces que están en el mar. Las aves también están muy perjudicadas con el tema del consumo. Tengo aquí un dato que me vas a comentar. El 83% de los pollos analizados tienen plásticos en su estómago. Sí, es un estudio que hicieron un grupo de científicos canarios sobre... De los pollos de... De pardela. Por supuesto, por si hay alguna... Exacto, y entonces se ha demostrado que el 83% es una gran cantidad. Es que estamos hablando, por ejemplo, de los plásticos, botellas, bolsas, suelen ser con colores muchas veces llamativos, incluso huelen a comida. Entonces las aves piensan que es comida. Entonces, claro, eso es en los estómagos, la mayoría de ellos les perforan el estómago o las toxinas. Incluso algunos se ahogan porque se enredan en una bolsa. Es decir, son muchísimos los problemas que tienen los plásticos y es por lo que siempre se pide a la gente que no los tiren porque al final, sobre todo en las islas, va a terminar en el mar. Claro, evidentemente. Lo ideal sería casi no consumirlos, consumir el menos plástico posible cuando es inevitable hacer un buen reciclaje del mismo para que no acabe donde no tenga que acabar. Claro, porque además estamos hablando de un ave que sobre todo está en Canarias durante la época de reproducción son 3-4 meses y después a partir del mes de octubre, principios de noviembre, ya los pollos empiezan ya el aleteo para salir de los nidos. Entonces, son muchos meses en los que están en Canarias y hablamos de una zona que las corrientes marinas llevan mucho plástico, sobre todo en las costas del archipiélago Chinijo, que es una de las poblaciones más importantes de Pardela de España y yo creo de Europa también, pero claro, está muy amenazada. Ya no solamente por el plástico, si no me equivoco. Después, por ejemplo, hay gatos asilvestrados, hay muchísimos ratas que cogen los nidos. Hablamos también, por ejemplo, que ya hablaremos más adelante porque es a partir de finales de octubre, noviembre, cuando empiezan los pollos a salir de los nidos, pues muchas veces las luces de los coches, de las casas, muchos entonces los deslumbran y caen. Y entonces, estamos hablando de una especie, por ejemplo, que cada pareja solo pone un pollo, un huevo, es decir, un pollo, sale solo un pollo, claro, el hecho de que si uno solo se... Acabamos con él, mal asunto. Es muy complicado, ¿no? Por no hablar de otra amenaza que es la caza furtiva. Sí, es algo que... Que de eso en Lanzarote se sabe también mucho. Aunque ya no es como antes, evidentemente, todavía sigue habiendo muchísimos cazadores furtivos y es una de las, sobre todo, ya a partir de esta época, cuando van a coger los pollos, que es precisamente el gran atractivo que tienen, porque la carne es diferente, evidentemente. No la he probado ni la pienso probar. Yo tampoco, pero bueno, es lo que dicen y es por lo que van los cazadores, que tampoco es una carne buena, es decir, no estamos hablando como un pollo de corral, pero es el hecho de ir a hacer un daño y, evidentemente, hacer algo prohibido, ¿no? Y hablamos a veces, que lo comentaste antes también. Te lo iba a decir, me está recordando un poco a lo que comentábamos con Gloria hace un rato, acerca de las tradiciones y las costumbres que se tenían en la isla, que si con las peleas de gallo, que si con el abandonar los galgos, que si con... no. Sí, de hecho, en Lanzarote había la profesión de pardelero, es decir, que iba y se cazaban las pardelas y se vendían por la isla. Vale, pero igual no teníamos la información que se tiene ahora, que son... Bueno, también había hambre, que también eso habría que hablar de eso, era otra época, pero evidentemente es que ahora había a lo mejor miles de aves, estamos hablando ahora que es una ave amenazada, está dentro del catálogo de especies protegidas y amenazadas, entonces todas las cosas van cambiando y evidentemente ahora es una ave en el que además tenemos que querer, porque es una ave que podemos decir que es una ave del... fue ave del año también, hace... ¿En el 2010? En el 2013, creo que fue. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para protegerla, ya no solo no cazarla, evidentemente, intentar no... No amenazar su existencia, digamos. Exacto, sobre, no, iba a hablar del tema de los gatos, este tipo de animales que al final los soltamos y en el Parque Nacional de Timafaya se ha demostrado también que está haciendo también mucho daño a las aves, porque evidentemente tienen que comer, son felinos y si al final están abandonados, pues lo más fácil para ellos es coger los huevos y las crías pequeñas. Bueno, par de la cenicienta y sus amenazas. Ahora cambiamos de tema, creo que vamos a tener un nuevo parque eólico, ¿cómo es esto domingo? Sí, bueno... ¿O se va a ampliar? No, se ha construido uno que es el Parque Eólico de Teguise, con cuatro aerogeneradores y ahora se está construyendo el de Arrecife, que son... va a ser otros cuatro aerogeneradores, no sé si nos van a poner una de las imágenes. Ahí la estamos viendo. Vale, hay otra imagen también, a ver si nos la ponen, ¿qué es? ¿Esta? Sí, fíjate, es que esta llegó hace poco al puerto de Arrecife, pero fíjate tú el tamaño de las personas con el tema de los molinos. Impresiona. Sí, estamos hablando de que cada uno de ellos es una altura de unos 120 metros, son evidentemente auténticos colosos del viento que están aquí en Arrecife, ya se ha empezado a construir la base porque... Para mantener... Se necesitan toneladas y toneladas de hormigón para poder mantener, evidentemente, esa estructura y que después soporte el viento de la isla. Entonces ya tenemos cuatro colocados en Teguise, ahora son cuatro en Arrecife, es decir, es la misma zona pero pertenece a tres municipios diferentes, es zona de Jable y comparten los municipios de Teguise, Arrecife y San Bartolomé. Ahora estamos con Arrecife, ya han llegado aquí los aerogeneradores y ahora empezarán... ¿A funcionar en cuánto tiempo? Bueno, primero hay que colocarlos y para eso, para instalarlos, los técnicos van a utilizar lo que se llama ventanas de viento. Claro, hay que buscar los días en el que no haya prácticamente viento en la isla... Para la colocación. Para colocar esas estructuras, entonces son ventanas que se llaman y una vez que las tengan ya, me imagino que por los métodos que ellos calculen, empezarán a levantarlos. No sé si a final de año o a principios del próximo trimestre estarán ya funcionando. Para que nos hagamos una idea, ¿qué genera? ¿Cuánta energía genera? Estamos hablando de cada, los cuatro, casi tres mil horas de energía al año. Siempre se ha dicho más de mil y pico viviendas de una energía, pero lo bueno es que después calculamos por tres, es decir, son tres mil estos, otros tres mil que ya funcionan, más los tres mil son casi más de diez mil horas de energía al año, que evidentemente uno de los objetivos de la isla, que es el intentar llegar a la... No depender tanto de la energía fósil, ¿no? Del petróleo y de... Evidentemente, sería la idea. Bueno, Domingo, yo no sé cómo se presenta este nuevo curso. ¿Hay mucha actividad relacionada con tu tema o la cosa está parada por el tema del COVID? A ver, todas las instituciones tienen claro que la pandemia, una de las cosas que ha dejado claro es que tenemos que ir hacia energía sostenible. Eso, el consumir menos productos relacionados con los plásticos, todo ese tipo de cosas, es objetivo claro. Otra cosa es que las instituciones tengan dinero suficiente para poder desarrollar estos planes. Por lo menos en Lanzarote tenemos garantizado la financiación para este nuevo molino, estos nuevos aerosaneladores. Y después yo creo que el Cabildo tiene claro que tiene que ir por ahí la economía de Lanzarote, por un desarrollo sostenible. Si no vamos por ahí, está claro que el futuro lo vamos a tener más crudo. Mucho presupuesto ahora ha cambiado al tema de lo social, por el tema de la pandemia. Sí, claro, pero hay que revitalizar la economía. Sí, de cualquier sentido. Entonces, una de las formas de marcar el nuevo camino es por ahí. Es decir, vamos a cambiar el modelo de consumo, el modelo energético, porque es la única forma que vamos a avanzar. Ojalá así sea. Oye, Domingo, ¿vamos a mantener en miércoles el espacio o ya seguirá viendo? En principio vamos a hacerlo los miércoles, pero bueno, sabes que nuestra profesión a veces te obliga a cambiar de día, ¿no? Pero en principio lo haremos los miércoles, sí. Lo que sí está claro es que seguimos con Lanzarote Sostenible cada semana con estos pocos minutos informativos acerca de toda la actualidad que se vaya generando. Pues muy bien, aquí estaremos. Muchísimas gracias y bienvenido. Venga, gracias.